¿Qué es la autorización de residencia? Este procedimiento de nacionalidad por residencia no se puede hacer a través de las secciones consulares de los consulados de las embajadas de España en el extranjero. El extranjero vive aquí en España, tiene residencia legal en España e inicia esta solicitud a través del registro civil de su provincia o de su localidad. Será en el registro civil donde tengamos nosotros que llevar la documentación para que el expediente empiece a agamitarse. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que preparar unos documentos, comparecer en ese registro y realizar nuestra solicitud. Sin perjuicio de que luego el procedimiento se resuelva en Madrid por el Ministerio de Justicia. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta esto porque podríamos ir preparando la documentación un poco antes de que llevemos esos tres años. y justo cuando ya tengamos cumplidos esos dos años de residencia, entonces presentar la documentación. Digo un poco antes porque los documentos tendrán una validez. Ya sabéis que los documentos originales tienen una validez, normalmente son tres meses y no podemos presentar los documentos caducados. Por lo tanto, un poquito antes de llevar los dos años, prepararemos la documentación y la presentaremos ya cumplidos los dos años de residencia. El año, los cinco años o los diez años, según el caso en el que estemos, presentaremos la documentación en el registro civil de nuestra ciudad. El año, los cinco años o los diez años, presentaremos la documentación en el registro civil de nuestra ciudad.